¿Qué es la que hay muchachos? Por fin tenemos la segunda temporada de NBA 2K24 en vivo y hoy les traigo cuáles van a ser todas las recompensas de la temporada pero también a ver qué animaciones nos trajeron y literalmente no las he visto o se voy a reaccionar aquí básicamente en vivo y a todo color por primera vez con ustedes porque estoy grabando esto de corrido inédito, ¿ok? Así que sin perder más tiempo muchachos, vamos a eso Y miren muchachos, ¿qué les digo? El control, mira, lo dejo aquí atrás Ok, vemos que oficialmente tenemos el lanzamiento de la segunda temporada Oh, y otra cosa, vamos a hablar también un poquito de lo que es el tiro en el juego al final después de ver todo esto porque Mike Wan nos dio dos opciones a escoger y esto es importante tenemos dos opciones a escoger de cómo queremos que sea el tiro en el juego y les voy a hablar de eso, ¿ok? Así que vienen cambios Pero aquí tenemos la temporada, muchachos Temporada número dos Ya saben que Víctor Rubén Mañama es la cara de la temporada Vamos a ver los premios de la temporada Ahí tienen obviamente la entrada a la segunda temporada Aquí te ofrecen para que compres el pase Yo voy a comprar el de Salón de la Fama nuevamente pero no voy a bregar con eso ahora Vamos a ir directo a lo que es el pase base por ahora Y podemos ver No, no quiero desbloquear el pase ahora Ok Ok, podemos ver las recompensas aquí El pase pro nos va a dar esta sudadera con la capucha extra grande de un ojo Me gusta, se ve cool Unos pantalones La insignia y la tarjeta de Donovan Mitchell Si compras el de Salón de la Fama Obviamente tienes 15.000 BC adicional El 15% adicional de XP Y lo que son los 10 niveles saltados, ¿ok? Y aquí están las recompensas Pues miren Recompensas Por lo menos de lo que veo Obviamente si coges premium Ese nivel 1 está durísimo El face paint para Halloween Me parece bien O lo estoy tapando un poco Acabo de darme cuenta como un estúpido Pero mira Vamos a mover la cámara para este lado de acá Es más, vamos a moverla para acá Ok Tenemos la pintura de cara que se ve muy bien En el lado premium Entonces abajo pues no veo nada muy especial Vamos a ver qué más tenemos Tenemos Indicador de puño Me imagino que esto es para el piso Unas gafas tridimensionales En nivel 6 Tenemos cositas para pase Vamos a ver Insignia de categoría C Círculo de ganadores Eso es como algún tipo de multiplicador O algo así Vamos a ver qué más tenemos Me gustan las jerseys Dice Swingman Galaxy Mitchell & Nest Me imagino que te va a tocar una totalmente al azar No necesariamente la misma para todo el mundo Acá tenemos otra pintura de cara Si no compras el pase premium Como quiera en el pase de temporada regular Hay una que es como de un perrito parece Arriba en el pase premium Tenemos los guantes de ciencia ficción Y eso es a nivel 15 Ok seguimos por aquí La bicicleta a nivel 20 para todo el mundo Muy bien Y no se ve nada mal la bicicleta Hay que probarla Floor Setter En nivel 21 Vamos a ver Muchas moneditas Este yo de balón no me gusta El peinado en la parte de atrás de calabaza Está durísimo En nivel 27 para todo el mundo No tienen que comprar el pase para obtenerlo Tenemos la mascota En nivel 30 Parece que eso va a ser un estándar Me gusta Que todas las temporadas podamos ganar una mascota nueva Me gusta Vamos a ver qué tenemos Me gusta eso En nivel 31 también Ese de Kyrie me gusta Ustedes saben que yo soy fanático de Kyrie Irving Y acá tenemos Oh como un vestido completo de la NASA Durísimo Que creo que no va nada mal con los guantes Si se puede combinar Durísimo Me gustó Nivel 35 Y obviamente tenemos el traje de Cyborg Ok ok Miren en nivel 39 Tienes el cromado gratis Pero si quieres el de fibra carbono Ese es para los que tienen pase premium Y finalmente el Floor Setter En el Floor Setter En nivel 40 ¿No? El Floor Setter en oro El segundo Ya que cada temporada nos darán uno Así que ahí ven Ahí ven lo que son las recompensas Ahora Lo que realmente más me interesa a mí Muchachos Son las animaciones Vamos a ver Qué animaciones nuevas Nos traen esta temporada Ok Espero que sean muchas Vamos a ver Me gustaría Qué bueno sería Si permitiera filtrar esto Por temporada Pero No creo que sea el caso Ok Eh Si Ok Volvemos a la tienda Movimientos de anotación Tenemos que buscarlos manualmente Vamos a ver Qué tenemos Estos son los tiros Vamos a ver Nada de tiros Para la temporada nueva Decía que había uno nuevo Son muy pocos Parece Ahí tenemos uno Lo acabamos de pasar Vamos a ver Y es el tiro De Víctor Buenbañama Para la segunda temporada Para jugadores Que midan 6 y 10 O más Y pide 78 Y se ve muy bien ¿Oyeron? Este tiro Podría Podría ser meta O por lo menos Muy viable Porque se ve muy bien Esa base De Víctor Buenbañama Si tienes un pivot Con 78 de triple O media distancia O más Se puede probar Se ve un poco lenta Pero quizás Con el soltado correcto Se le puede subir La velocidad Obviamente Voy a hacer las pruebas Para contarles Ok Así que el único tiro Que nos traen Es el de Víctor Buenbañama Ok En el resto de los tiros Nada Ni tiro en movimiento Ni nada Vamos a ver Movimientos dribbling Movimientos dribbling Nos traen Combo de ruptura normal Esto es algo Que ni se usa mucho Realmente El de Víctor Buenbañama También No me diga Que solamente Van a traer El de jugador De portada Todas las temporadas Porque eso no me gusta Tienen que darnos más Con Proplay Tiene que venir No, no, no Esto no me está gustando Esto no me está gustando Muchachos No les voy a mentir Ustedes saben Como yo soy Transparente Siempre Digo lo bueno Y digo lo malo Hasta ahora El juego Aún con sus problemas Ha sido mayormente Una W Pero si cada temporada Solamente Nos van a traer Una animación Eso no es tan W Aunque obviamente De entrada Nos dieron muchas animaciones Que eso es bueno Realmente Yo creo que Todas las animaciones Que tuvimos el año pasado ¿No? Así que si es así Lo miramos de esa manera Pues Ok De celebraciones No voy a entrar a mirar Todo esto Porque son muchas Estas las van a poder ver Ustedes Pero entren a verla Intro y gestos en la ciudad Tenemos muchas animaciones De eso Pero realmente Fíjate Yo me esperaba más Cosas de animaciones De dribbling Y eso Y no Solamente las de Wistor Buenbañama O sea Una L masiva En ese punto de vista Yo pensé que íbamos a tener Más animaciones No sé No estoy a gusto con eso No estoy a gusto con eso Pero Mira Ya que están aquí muchachos Yo no les he mostrado Mi view al final De Lebron James Que ya la tengo en 95 y media Pero pronto se la subirá al canal Pero como entraste a ver este video Y eres un MVP Mira Bueno Si me has visto en Twitch Ya la habías visto Que de hecho Volvemos pronto a Twitch Me tomé un receso Tenía unas situaciones personales Que tenía que trabajar Pero vamos a A esto Así que pronto Vas a poder ver esta build En vivo en Twitch Pero Aquí la tienes muchachos Me la estoy disfrutando mucho Es 6.8 Y la puedo usar De la 1 a la 3 Sin problema En cualquiera de esas posiciones Ok Así que nada muchachos Ahora vamos Vamos a hablar Ya que aclaramos Ahí está Me botó del juego GG L L por las animaciones Pero mira Vamos a hablar de algo Que es más importante Todavía muchachos Y es Esto que dijo Mike Wan Muchachos Miren esto Mi cámara Como que está Un poco ahí En medio Déjame moverla Más para acá Ok Él dice Tenemos dos Básicamente dice Tenemos dos opciones Para el tiro O sea Nos está diciendo Que más ustedes quieren Que yo haga Realmente Estas son las dos opciones Podemos Dejar el tiro Con una ventana verde Pura Sin ningún tipo De RNG O sea Sin nada De Randomness O sea Nada de 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 Haga Hayan Digamos Factores Aleatorios Dentro del tiro O sea Que tú tengas Total control Lo que significa Que para cuestión De balance Las ventanas Tienen que ser Más Pequeñas Para que Los jugadores Más duros No estén tirando 80-90% De triple Porque eso es ridículo ¿Verdad? Eso es lo que Él quiere decir Esto Causa que el tiro Sea más difícil Para jugadores casuales Que es con lo que Estamos trabajando Ahora O sea Básicamente Él está diciendo A todos ustedes Que se creen Comp Que están sufriendo Con el tiro Les están diciendo ¿Sabes qué? Tú eres casual No eres tan comp Como creías Y yo estoy Parcialmente de acuerdo Con eso Excepto Con los jugadores Pequeños Los jugadores pequeños Por alguna razón El tiro Como que se siente Fuera de control Es algo muy extraño Pero Hay mucha gente Que se cree comp Y no son tan comp O sea A menos que tú Estés jugando En torneos Competitivos Ligas competitivas Y ganando No eres comp Eres bueno Pero no eres comp Los verdaderos jugadores comp Mínimo Están llegando A las semifinales En ligas competitivas ¿No? Por eso yo nunca He dicho Que yo soy un jugador Duro o competitivo Bueno Yo soy un jugador Casual Como la mayoría De ustedes Y ese es el contenido Que yo traigo ¿Ok? Seguimos muchachos La segunda opción Que nos da Volver a como era Antes Que tenemos Ventanas Más grandes Para que sea más fácil Para la mayoría De las personas Tirar Pero Capeamos O sea Limitamos El boost Que te da Tirar Excelentemente O sea Que estaríamos Reintroduciendo Factores Aleatorios Dentro Del algoritmo Que decide Si metiste El tiro O no Para mantener El juego Balanceado Así ha sido 2K Básicamente Por los pasados 20 años O sea Que este año Es la primera vez Según Mike Wan Que Le quitaron Por completo Los factores De Los factores Aleatorios ¿Verdad? Al tiro Está en nosotros 100% El control Según él Pero Eso hace Que el tiro Sea más difícil ¿No? Porque si no Si la ventana verde Fuese demasiado Grande Entonces Todo el mundo Estuviese tirando 70% De campo Yo estoy tirando Mano No les voy a mentir Yo estoy tirando Bien Con todos mis jugadores Menos con el pequeño Con el Kobe Estoy tirando Sobre 70% En el rec Sobre 60% En el parque Con mi pivot Estoy tirando Sobre 60% Con el pequeño Con el 6.8 Que es el Charles Barkley build Estoy tirando Sobre 6.8 Sobre 60% En el rec Y en el parque En el parque Casi 70% Como 67 Y ese solamente Tiene 76 de triple Con el Lebron Estoy tirando Sobre 50% Este Y con el pivot alto No Es con el único Que no estoy tirando Mucho Pero no lo he usado Recientemente Y con el Zion Estoy tirando Como 48% Pero puede mejorar Realmente no lo he estado Usando mucho Recientemente Así que Ahora con el PG Estaba como el 59% No como 57% Creo que estaba Y desde el último parche Que cambió el tiro Ya voy por 51% Sigo bajando Este Así que Y no lo he usado Mano Hace una semana Que ni lo uso Porque me molesté Con ese build Y no es el build Es el juego Como está afectando El tiro De esos jugadores Pero ahora muchachos Que creen ustedes Opción 1 O opción 2 Para el tiro En NBA 2K Muchachos Difícil decidir Difícil decidir A mi me gusta Que el tiro Sea más difícil Pero no me gusta Que en jugadores pequeños Se sienta Fuera de control No se No se Déjame saber Ustedes muchachos Cuál es su experiencia Que creen Que es la mejor opción Y que creen De la temporada nueva Para mi La recompensa W Las animaciones Tengo que pensarlo bien Porque yo creo Que nos dieron Todas las animaciones De entrada Y lo que nos van a dar Son pocas animaciones Adicionales cada temporada Pero de primera instancia Como que me esperaba más Por lo menos Que se yo 5 o 6 animaciones más Por lo menos No era tan difícil No se Veremos a ver Nada muchachos Los leo En los comentarios Asegúrense de ver Este video Que les dejo por acá Si no lo han visto ya Y si fue su primera vez Aquí Y consiguieron algún tipo De valor Información O entretenimiento En este video Humildemente Les pido Que se suscriban Denle like al video Compartan el video Nunca sabes A quien por ahí fue el mal Muchachos Los quiero